Bien, buenas tardes, buenos días desde desde Barcelona. Vamos a tener esta tarde, esta mañana, en función del lugar en el que nos encontramos, una conversación entre Juan Pablo Ferlat, que tenéis a vuestra izquierda pantalla, y conmigo, con Daniel López del Rincón. La idea de este conversatorio es tomar un proyecto de Juan Pablo Ferlat, que está todavía en construcción. Justo ahora conversábamos antes sobre la idea de lo desconocido, en este momento en el que creo que todos estamos necesitando una pedagogía de lo desconocido, una serie de herramientas para transitar un mundo en construcción. Nos parecía un momento especialmente adecuado para hablar de un proyecto en construcción, como es el de Juan Pablo Ferlat, y la idea es que Juan Pablo presente este proyecto que hemos pensado que va a servir no como punto de llegada. El objetivo no es acabar llegando a respuestas sobre este proyecto, sino precisamente todo lo contrario, que sirva como punto de partida, como un espacio para generar preguntas y conversaciones compartidas. Tengo la sensación, y ahora a ver qué piensa Juan Pablo, que esta conversación la llevamos manteniendo ya desde hace un tiempo y que un poco este momento que vamos a compartir aquí va a ser una excusa para que esta conversación entre nosotros sea también una conversación hacia, y no solo hacia personas, sino hacia temáticas que exceden los proyectos propios de cada uno y que creo que puede ser interesante compartir. En ese sentido no voy a presentarnos, además de que creo que ya podemos encontrar nuestras bios en la programación del festival, seguro. Creo que a medida que vayamos hablando, iremos hablando de cosas que somos, de cosas que nos interesan o de cosas que estamos siendo o que hemos sido en momentos distintos y que nos han llevado a esta conversación. De manera que, si te parece, quizá podríamos empezar por ahí, haciendo tú la presentación del proyecto y de ahí iniciaremos la conversación. Hola Daniel, te quería agradecer que estés acá en esta oportunidad para generar vínculos y redes, una oportunidad para flashar. Y gracias al festival, quería agradecer al festival Plus Code por dar este marco y esta posibilidad y esta maravillosa excusa sin la cual quizás no hubiésemos empezado a generar esta charla. Voy a hacer una breve presentación con unos slides del proyecto como para que estén todos los que están del otro lado un poco a tono de lo que vamos a usar de excusa de punta a pie del proyecto. Y ahí debería estar compartiendo. Ah, era, perfecto. El proyecto al día de hoy se llama Bioremediaciones. Es un proyecto que es como una consecución natural del proyecto anterior que se llamaba Proyecto Golem, que también es un proyecto Work in Progress en curso, y este proyecto lo desarrollé el año pasado en pandemia. Esta es la imagen donde termina hasta ahora el proyecto Golem, que son estas esculturas vivas hechas de hongos. Y el año pasado, en plena pandemia, ante las preguntas, las difíciles preguntas de ¿qué tiene sentido hacer, producir, comunicar en este contexto? Este fue como mi resumen de sentido, que es sanar nuestras relaciones con todos los seres vivos. Esta es como una especie de síntesis de cómo me sentía en ese momento, y me sigo sintiendo, pero charlaremos un poco ahora, y que me parece que sintetiza como una necesidad de ser creador hoy en día. Y la manera de hacerlo es creando un proyecto interdisciplinario de investigación que construye imaginarios de futuros sostenibles. Y esto de proyecto interdisciplinario de investigación es para mí súper importante. Este es el doctor Bernardo Lechner, director del laboratorio Inmigo, que funciona en el pabellón 2 de Ciencias Exactas de la UBA, y se dedica a hacer investigación con hongos. Y tienen un trabajo súper amplio, pero tienen una parte para mí muy, muy, muy interesante, que es el trabajo de hongos con propiedades de bioremediación, que, digamos, para el que no sabe, son hongos que tienen la propiedad de degradar contaminantes. Eso es agarrar una cadena muy grande, por ejemplo, de hidrocarburos como petróleo crudo, por ejemplo, y cortarla en pedazos para que, digamos, no puedan afectar al medio ambiente y puedan como restituir en las condiciones iniciales. Y esta idea de la tecnología y la biotecnología es, digamos, me interesa cómo podemos pensar una tecnología que pueda justamente sanar el medio ambiente en vez de producir contaminantes. Entonces, todo el proyecto, de alguna manera, tiene como ese cruce tecnológico con esa visión y que trata de ser coherente o no, generar algunas también contradicciones por las que todos nos atravesamos, pero poner como ciertas discusiones con respecto al sentido o al tipo de tecnología que queremos usar. Ellos trabajan con estos hongos y estas cepas y analizan distintas cepas con distintos contaminantes reconcretos, por ejemplo, tinturas que se usan en la curtiembre de cueros y que se vuelcan en el río, en el riachuelo acá. Entonces, ellos tienen como un tipo de tecnología súper situada, súper local, pero que está súper confinada al trabajo en el laboratorio. O sea, no sale en un punto de estas investigaciones en estas placas de Petri. Entonces, a mí lo que me interesa es, desde la parte cultural, poder visualizar el trabajo de ellos y, digamos, poder generar con esas cepas estas esculturas. Y eso implica el trabajo con los hongos e implica el trabajo con los contaminantes del presente y la idea es como poder reconfigurar esta mirada antropocéntrica de la vida, esta mirada focalizada en el hombre, para lograr una toma de conciencia codependiente e interespecie entre todos los habitantes de esta tierra herida. Esto es lo que vamos un poco ahora a desarrollar un poco con Daniel, pero tiene que ver con justamente esto, pensar y salir un poco del pensamiento del ombligo del hombre para el hombre por el hombre. Estas son algunas imágenes de este tipo de hongos, estas son unas gírgolas plateadas, que son hongos comestibles también, pero que tienen especialmente cualidades de degradación. Estas son imágenes de la última etapa de este proyecto Golem, que son estas esculturas que las hice a partir de escaneos 3D de mi rostro, impresiones 3D y moldes, y estas son piezas que fueron sumergidas en petróleo crudo y después fueron remediadas. El proyecto Golem tiene que ver con generar un sistema de retratos y implicaba como este desarrollo de esta tecnología, de este proceso, que luego ahora lo voy a utilizar con otras formas, con otros objetos. Bueno, acá hablo un poco de la fabricación digital y los biomateriales como parte de esta intención de cómo cruzar tecnologías del presente que nos posibilitan un montón de desarrollos tecnológicos imposibles hasta ahora con tecnologías ancestrales como los biomateriales. Esta es un poco la metodología, se hacen escaneos 3D, impresiones 3D, se hacen moldes, adentro de esos moldes se rellena con un sustrato que es un tipo de madera especial, en este caso semiblandas, que están hechas especialmente para estos hongos, con esporas que van degradando y van creciendo adentro de este acerrín, que van creciendo de forma ramificada, ifas, y toda esta pieza pasa a ser un bloque de hongo. Con mayor o menor resistencia según la cantidad de hongo, el tiempo de incubación y varias variables, esas piezas después, una vez que fueron colonizadas, se ponen en otras condiciones ambientales, que es la de fructificación, en las cuales tienen mayor humedad y mayor temperatura, simulan una situación como de lluvia tropical o lluvia de un bosque y ciclos de luz y de sombra. Entonces, en estas condiciones son óptimas para que los hongos generen las fructificaciones, que en realidad son los órganos reproductores. O sea, lo que nosotros habitualmente llamamos hongos, son como si fuesen las flores para las plantas, son órganos en donde las plantas tienen polen, en el caso de los hongos son esporas. Acá, estos tipos de hongos agaricales por abajo de estas rendijas sueltan las esporas. Obviamente, yo puedo controlar las situaciones del medio ambiente, controlar la temperatura y humedad, pero no controlo específicamente por dónde salen los hongos. Más allá de que tengo algunas estrategias, por ejemplo, en esta pieza acá la tapé de ciertas maneras para que crezcan por algunos lugares o no, es como toda una situación de control medioambiental, pero con seres vivos en los cuales tiene un nivel de incertidumbre enorme. Estas son algunas de las imágenes fotográficas de esa serie. La intención del proyecto nuevo es poder generar una fructificadora especial para que no se empañe, para que tenga condiciones de poder grabar y filmar timelapse, eso quiere decir video con el proceso de los hongos creciendo y que se pueda ver ese despliegue. El proyecto hasta ahora habían sido solo fotográficos, o sea, como un corte en el tiempo y esas esculturas que ustedes vieron después se degradaron, se secaron y murieron. Y en el caso concreto de bioremediaciones, la intención es trabajar con un recorte del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes, esa es como la otra pata del proyecto, además del laboratorio de inmigo de hongos, de investigación, la otra pata en este cruce interdisciplinario es el Museo Nacional de Bellas Artes, y hacer como un recorte del acervo del museo desde piezas precolombinas, griegas, hasta arte contemporáneo pasando por la modernidad. La idea es agarrar ese recorte, escanearlo, esos escaneos, hacerlos públicos para que todas las personas que no podemos ir ahora y que no podemos presencialmente ir al museo puedan acceder a esas piezas, después hacer unas réplicas, sumergirlas en contaminantes del presente, estas réplicas de hongos, y que esos hongos degraden esos contaminantes del presente, de la historia del arte y la puedan remediar. Este es un ejemplo de cómo podrían quedar las piezas escaneadas en 3D, eso permitiría girarlas en un navegador o verlas con anteojos de VR y cambiarle la iluminación, entonces sería una experiencia diferente incluso que poder ver esas piezas en vivo. Y yo pude hacer una sola visita luego del proyecto a la colección puntual del museo, en donde hice un relevamiento nuevo para repensar la curaduría de estas piezas, pero bueno, lamentablemente con el nuevo lockdown no estoy pudiendo ir al museo, sí estoy trabajando de forma remota con el área de conservación, este proyecto abriría una nueva área en el departamento de conservación, que sería la conservación digital tridimensional, y bueno, están como muy interesados en el museo también, porque implica toda una nueva rama de conservación del arte, y lo que estoy haciendo ahora es trabajando con lo que se llama inteligencia artificial, que en realidad es machine learning, o sea, son redes neuronales artificiales, que permiten recomponer objetos 3D a partir de una sola imagen, entonces desde esta imposibilidad de moverme, desde esta escasez, estoy utilizando estas tecnologías para problematizarlas también, y ver qué tipo de imágenes puedo generar tridimensionales a partir de estas redes, y ver qué información agregan, qué información sacan, y cuáles son los sesgos de estas inteligencias. Y estas son algunas imágenes del proyecto final, como para terminar de mostrarles, el proceso que tienen desde salir del molde, hasta la fructificación. Y eso es todo por hoy. Qué bien, gracias Juan Pablo por la capacidad de síntesis también, de este proyecto que, bueno, verdaderamente tiene, yo creo que como muchísimas aristas, y resuena muchísimo, como en muchas preocupaciones y muchas temáticas, bueno, tiene una dimensión que yo creo que es importantísima, que creo que están relacionadas todas, que tiene que ver con los materiales, con el modo en que se comportan los materiales, pero quizá antes de ir a esas cuestiones, y para no extenderme mucho con prolegómenos, me parece que hay una dimensión que es fundamental de tu trabajo, que tiene que ver con la idea de remediar, precisamente. Y creo que queda como muy claro que la idea del remedio sea un desplazamiento material y discursivo. La idea de remediar, de trabajar un material, creo que en este caso interpela de manera muy clara, tanto a la historia del arte, por ese proyecto, esa parte del proyecto que permite trabajar imágenes y por tanto imaginarios de la historia del arte, que codifican discursos, cosmogonías, maneras de entender el mundo. Creo que la reproducción mediante hongos, el trabajo con esos materiales, permite remediar, no solo materialmente, sino también discursivamente la historia del arte. En ese sentido me parece que hay un aspecto que para mí, como historiador del arte, es muy importante. Es qué hacemos con la historia del arte, y qué lugar damos a la historia del arte. Creo que una de las maneras que uno se puede aproximar a la historia del arte, o al arte en la historia, al arte del pasado, es la erudición, prácticamente, y eso es lo que han hecho seguramente los museos, la historia del arte como disciplina, y la palabra creo que ahí es importante, con las connotaciones negativas que tienen, la historia del arte como disciplina, se ha dedicado muchas veces a escribir normas, a escribir aquello que las obras de arte significan. Y me parece que es interesante, en ese sentido, el desplazamiento que se puede producir con proyectos como el que tú presentas, de la historia del arte como disciplina, como aquello que plantea normas, a la historia del arte como escritura. Y en ese sentido, a ver cómo podemos escribir la práctica artística de una manera conjunta, no solo por parte, digamos, de instituciones de poder, como puede ser la historia del arte, de saber poder, o el museo. En ese sentido, me parece que hay esa parte, que me parece importante de tu proyecto, en general, de proyectos en la contemporaneidad, cómo la práctica artística puede interpelar a la historia del arte. Y en ese sentido, me parece que hacer obras en museos, trabajar en museos, es uno de los lugares privilegiados, entendiendo que el museo no solo es un lugar, o no es un lugar neutro, no es un lugar, digamos, en el que solo se alberguen objetos, sino que es un lugar en el que se albergan discursos. Y en ese sentido, ya iremos hablando de qué discursos hay en la historia del arte. A mí se me ocurría, clarísimamente, por la selección que has hecho, pero es que es muy representativa de la historia del arte. Hay grandes temas en la historia del arte, la naturaleza, Dios, la mujer, incluso la imagen de la feminidad. Y hay codificaciones muy concretas en la historia del arte, en el museo, discursos muy particulares. Y creo que son discursos que hay que revisar. El discurso de la espiritualidad, qué lugar otorgamos a la espiritualidad. El discurso, por supuesto, de la mujer. Y el discurso de la naturaleza. Creo que hay que empezar a pensar estas cosas. Entonces, eso por un lado, he dicho que intentaría ser breve, pero que me parece importante esa dimensión, creo que el trabajo que nos has presentado nos permite pensar la historia del arte, la historia del arte, si queremos, incluso como una, como algo en crisis, algo en emergencia, algo que, por tanto, está por reescribir, por repensar. Y déjame que muy brevemente, más brevemente, porque creo que seguramente hablaremos más de ese tema, creo que en paralelo se trata de un trabajo, remediar, de nuevo, de aquí viene, remediar la historia del arte, que también nos permite pensar la historia de un planeta herido. Es decir, al final estás planteando una obra que, más allá de las imágenes que has escogido, tiene un comportamiento muy particular. hablabas de palabras como la sanación, y ahí me parece que es cuando la idea de remediar no solo tiene una dimensión material y encarnada, que me parece muy importante, sino también una dimensión espiritual, discursiva, y todo ello tejido. Me parece que el telón de fondo, en ese sentido, que yo estaba escuchando a gritos mientras tú hablabas, era este planeta herido. ¿Qué hacemos con este planeta herido? ¿Qué puede hacer la práctica artística en el contexto de este planeta herido? Para trabajar, como decía antes, no tanto en la erudición, sino en la generación de vínculos afectivos, cómo aprendemos, como decías tú, en algún momento, a vivir colectivamente. Y creo que, en ese sentido, los hongos son un modelo ontoepistemológico, de cómo vivir con, cómo generar con, que es esa idea de la simpoiesis, generar con los otros. Ya te digo, me parece como muy importante esa idea del planeta herido, cómo habitamos en este planeta herido. Y en ese sentido, me parecía que este proyecto, lo primero, nos permite pensar dos historias que creo que tienen mucho que ver, la historia del arte y la historia de este planeta herido, que creo que comparten ecologías, imaginarios y diagnósticos. Eso es como el primer disparadero que se me ocurre. Es que son, desde cierta perspectiva, son historias, son la misma historia. Cuando hablabas, me venía a la cabeza Yuval Harari, que dice, tiene como su hipótesis que lo que nos separa, digamos, del resto de los animales es la posibilidad de cooperar en grandes números. Él habla de que, quizás, de forma individual, nosotros, por ejemplo, si nos tiran en una isla con respecto a un mono, por ahí, un mono solo puede ingeniárselos incluso mejor que nosotros en buscar alimento, comida y sobrevivir. Ahora, cuando hay que cooperar en grandes números y agarrar a 300.000 monos para que trabajen en algo juntos, bueno, no pueden hacerlo. Y lo que él dice es que lo que nos permite colaborar colectivamente son las ficciones que nosotros nos relatamos, nos construimos y sobre las que trabajamos. Y desde ese lugar a mí me parece súper interesante pensar a la historia del arte como una ficción que nos permite generar una cosmovisión o un contexto en que nos podamos como colaborar como civilización, como humanidad. Y se vuelve súper interesante digo porque muchas veces el tema de estas cosas de estas ficciones es que son ficciones que digamos están como en nuestro sistema operativo y no podemos como tener la perspectiva para verlas, ¿no? Son cuestiones que ya venimos heredando de otras generaciones, entonces cómo poder visualizarlas. Y en el contexto especial de hoy en día por ejemplo lo pensaba con digamos el opuesto del museo quizás que sería por ejemplo hoy en día el criptoarte, ¿no? Una corriente que de repente está como no puede estar en un punto más separada de toda esa cuestión totalmente digamos la peor parte del conocimiento petrificado de un museo sino algo que está totalmente en movimiento y en reconfiguración. y me parece que es importante en estas nuevas como experiencias de líneas hacia donde el arte contemporáneo está fluyendo poder como aprender del pasado y poder ver cuál es el impacto de las narraciones que construyó la historia del arte pensando en que las narraciones que construimos en el presente tienen su impacto en las cosmovisiones de futuro. Eso por un lado y por otro lado está el tema de los materiales que también para mí es otro tema muy muy importante porque digamos nosotros somos digamos la única generación hasta ahora y probablemente seamos la única generación que ha hecho esta transición de las tecnologías analógicas a las digitales entonces eso para mí tiene una una importancia en mi caso digamos de por un lado tener como ese compromiso más consciente de tener que resignificar o pensar qué impacto tiene en nosotros ese traslado ese traspaso porque lo viví de cerca y es como algo sobre lo que hay que de alguna manera repensar porque no sé para mí las tecnologías digitales tienen esa situación como hablaba de las esculturas estas tridimensionales que generan las redes que tiene que ver con cortar información sacar información reducir información en relación al analógico y eso implica dejar de lado cosas qué es lo que se deja de lado con la digitalización del mundo y eso se podría pensar incluso desde los comienzos de la cultura la cultura tiene esa cuestión hablando de las narraciones que es la selección de algunas narraciones y dejar de lado otras qué es lo que se deja de lado cuando construimos esas narraciones y eso tiene un impacto material o sea volviendo a lo biológico la historia del maíz por ejemplo si se ves las primeras espigas de maíz no tienen nada que ver con lo que es el maíz hoy en día ha llevado todo un trabajo del hombre de ir seleccionando y armando y es como bueno qué es todo lo otro que quedó de lado qué es todo eso que ya no es el maíz que es esta construcción que hicimos y para mí lo material tiene a su vez otro peso muy importante que tiene que ver también con la escala de la civilización siendo la cantidad de millones de 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 humanes que somos en la gestión de los recursos materiales tienen un impacto no solamente en nosotros sino en todo el medio ambiente entonces es un momento también para mí muy importante de trabajar y entender la materialidad y repensarlo no solamente quedarnos en las imágenes o la representación de las imágenes digitales volviéndolo a la charla por ejemplo sobre el criptoarte que tiene que ver con bueno con 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 esa cuestión como más sensorial y ese impacto total sensorial de las imágenes sino como hacerse cargo que nuestra vida tiene una base tridimensional concreta que deja un legado a las generaciones que viene cómo gestionamos nuestra energía y nuestros materiales impacta directamente en las generaciones que viene y en todo el ecosistema bueno ahí nos dicen que faltan como 20 minutos así que no quiero como acaparar mucho el micrófono estupendo me gusta como vamos como acabamos de construir creo que la metodología una metodología un poco de bola de nieve en el que vamos a ir como ampliando las cosas que decimos y en cierto modo construyendo títulos para esta charla para esta conversación que empezaba un poco con la apelación a una pedagogía de lo desconocido y veía muy claro ahora cuando cuando hablabas también con las cosas que comentabas en relación a esas ficciones que se han construido históricamente en la historia del arte pero también con respecto a esta importancia de lo material y con tu ejemplo del maíz como hay y también cuando hablabas del legado hacia el futuro que una de las problemáticas también materiales discursivas que hay escritas en estas cuestiones que estamos hablando es el tiempo ¿no? qué pasa con el tiempo y se me ocurren en ese sentido distintas distintas cosas ¿no? en primer lugar ¿qué hacemos con el futuro? hablábamos o hablabas del legado de hacia otras generaciones ¿no? y en ese sentido a mí me gusta mucho ¿no? cómo cómo diagnostica Bruno Latour el tiempo en el que estamos viviendo ¿no? él de hecho en una conferencia en una charla que hizo durante la pandemia dijo algo así si no me equivoco como que el futuro no está escrito ¿no? el futuro no está escrito y eso era algo era una una afirmación creo que muy corta pero que lo que trataba de colocar era claramente ¿no? colocarnos en el presente ¿no? es decir no en el pasado no en el futuro sino en una visión muy materialista del presente ¿no? la idea en cierto modo de que de que el fin de los tiempos ya ha llegado ¿no? la crisis climática ¿no? o si se quiere el antropoceno el capitaloceno ¿no? los estos o el chutuluceno ¿no? estos mil nombres que necesitamos para designar esto que está pasando aquí y ahora en realidad nos hablan de un momento en el que ya estamos en el fin de los tiempos ¿no? y a mí en ese sentido me parece como muy interesante pensar desde el presente ¿no? es decir el futuro será algo que se construya desde el presente y lo mismo ¿no? en el presente hay inscritas temporalidades del pasado cuando hablabas del maíz ¿no? te cojo este ejemplo esta muestra del maíz que me parece un poco como un alef de todo esto que estamos hablando ¿no? o de un montón de cosas que a mí me interesan ¿no? de las que estamos hablando creo que este maíz del que hablas el maíz actual ¿no? lleva toda esa temporalidad todas esas transformaciones inscritas ¿no? es decir en cierto modo su pasado se solapa ¿no? en el presente y estudiar ese maíz es estudiar la historia de la biología ¿no? por un lado desde la temporalidad pero también creo que nos habla de una cosa que me parece importante y ahí voy a las ficciones que es la importancia de entender la naturaleza como algo vinculado trenzado con la cultura ¿no? no existe una separación entre la naturaleza y la cultura creo que cuando hablamos ¿no? de un proyecto como el tuyo en el que hay unas setas que se alimentan de petróleo ¿no? solamente poniéndolo de una manera muy simple ¿no? en el que estamos pensando ¿no? en una naturaleza ¿no? que pueda cumplir una función ¿no? que tiene que ver con relacionarse orgánicamente con el petróleo ¿no? me parece que ahí hay discursos muy interesantes que nos permiten pensar la naturaleza como algo completamente en relación con la cultura ¿no? si queréis podemos hablar de naturoculturas ¿no? y en ese sentido me parece que se rompe una de esas ficciones ¿no? de las que hablábamos esos imaginarios del pasado que es que la naturaleza es algo limpio puro la verdad es que en los museos ¿no? en los cuadros que uno encuentra ¿no? toda la pintura de paisaje por ejemplo que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires nos habla también ¿no? de esta naturaleza intocada ¿no? esta naturaleza ideal ¿no? esta naturaleza casi que que no pertenece al mundo de la cultura la verdad es que pensar ¿no? creo que de eso estamos hablando ¿no? creo que que debemos empezar a pensar la naturaleza como algo impuro ¿no? porque creo que ese ideal de la naturaleza como algo intocado nos impide relacionarnos ¿no? desde el presente desde lo que es la naturaleza hoy y aquí ¿no? entonces en ese sentido quería decir dos cosas un poco distintas ¿no? cuando hablamos de ficciones hay una hay un pensamiento o de imaginarios ¿no? o de estas de estas historias que estamos escogiendo ¿no? la historia del maíz ¿no? la historia de la naturaleza hay una frase que a mí me gusta mucho que repite Haraway muchas veces ¿no? en sus textos que es que importa qué historias contamos o escogemos para contar otras historias ¿no? desde dónde nos explicamos como especie desde dónde nos explicamos como individuos desde dónde explicamos la naturaleza ¿no? qué lugar ¿no? qué historias vamos a escoger para pensar ¿no? vamos a hablar de colapso vamos a hablar de apocalipsis vamos a hablar de ideal vamos a hablar de sanación vamos a hablar de remedio ¿no? eso en ese sentido me parece como importante ¿no? la responsabilidad de las historias que escogemos y ahí creo que también hay una responsabilidad ¿no? en los imaginarios en el pasado ¿no? que tiene que ver con ese futuro pero siempre desde el presente ¿no? qué historias escogemos hoy aquí y ahora ¿no? para hablar de la hora para generar diagnósticos y otra cosa un poco distinta que quizá es también una línea de fuga y que creo que está muy inscrito en lo que estamos hablando es ¿qué papel otorgamos a la tecnología? ¿no? me parece que en el proyecto que nos has presentado se nos habla de una tecnología o una biotecnología ¿no? porque al final es una utilización ¿no? de una propiedad de un ser vivo ¿no? con unos fines digamos científicos o en este caso restitutivos claro y eso me hace pensar ya no en tu proyecto sino en general en la idea de tecnofilia en la idea de la confianza que tenemos muchas veces en la tecnología como remedio de todo ¿no? es decir pienso por ejemplo en la vacuna ¿no? en la vacuna del COVID ¿no? como ejemplo una tecnología que sirva no para quizá construir un mundo distinto sino para restituir el mundo tal y como estaba ¿no? es decir vamos a generar una tecnología ¿no? que nos sirva pienso en la vacuna ¿no? para que nada cambie ¿no? para mantenerlo todo y en ese sentido me parece que ahí hay un tema ¿no? también cuando habla de ciencia y tecnología ¿qué función cumple la tecnología? totalmente para seguir retomando esa idea del tiempo me parece súper pertinente a ver el tema el tema del tiempo y la percepción del tiempo volviendo a nuestra generación es algo esa sensación de aceleración que sentimos todos maneja en mi proyecto o sea quiero mostrar a ver el tiempo cultural lleva un montón de tiempo en los cambios culturales son generaciones tras generaciones por otro lado los cambios tecnológicos se están dando a una velocidad en una misma generación tan veloz que no tenemos herramientas a nivel cultural para como procesarlo es como que nosotros somos nuestras propias ratas de laboratorio de la tecnología un poco que nos están como tirando por la cabeza y eso me parece más relevante todavía cuando hoy en día por ejemplo la tecnología de manipulación genética el CRISPR y el Cas9 nos da por primera vez a la humanidad la posibilidad de modificar el código genético de cualquier ser vivo de la biosfera entonces esa tecnología por ejemplo ya va a ser una explosión en las próximas décadas o el tiempo que lleve en donde de repente nos vamos a enfrentar a unas problemáticas no sé cómo decirlo como eso de tener un nivel de discurso de tener las capacidades como eso de dioses de modificación de lo vivo entonces hay que generar también estrategias culturales para poder procesar esos tiempos tecnológicos y poder direccionarlo de alguna manera esas posibilidades tecnológicas para poder generar un cambio en donde haya como una idea de algún consenso o alguna dirección porque si no digamos exponencialmente el riesgo o la posibilidad de de modificar directamente ecosistemas enteros es algo como muy muy abrumador me fui un poco pero me parece que es súper importante desde ese lugar y yo como para que no quede fuera de la charla me parece que yo en ese sentido soy krishnamurtiano y creo que la primera revolución es revolucionarse a uno mismo y que la verdadera revolución es una revolución de la conciencia y que ese es como el primer paso de cada uno de nuestros sujetos de los sujetos de nosotros frente a un escenario muy 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 complejo o sea esta situación de la pandemia por ejemplo acá en Argentina generó como una polarización todavía cultural civil social política mayor y me parece que es natural y es comprensible pero es muy riesgoso porque para el sujeto individual poder armar un escenario de los que estamos hablando de las escalas de tiempo y de las complejidades de las que estamos hablando es realmente muy muy difícil es realmente complejo para cualquier sujeto individual entonces la situación más fácil es tomar una posición polarizada entonces la realidad se transforma en los que están a favor mío o en contra mío los que están en mí con mi pensamiento o el otro pensamiento entonces la vida se torna más sencilla para el ciudadano común el sujeto común que intentar armar un pensamiento una cosmovisión más sofisticada y de situaciones y de escalas de grises entonces me parece y dejo eso como idea que me parece que es importante poder tener un trabajo interno de digamos hablando de los tiempos y del futuro y del pasado la meditación es estar en el presente justamente es poder estar en silencio con lo que es y me parece que esa es una herramienta pequeña pero fundamental para que todos podamos zambullirnos en eso que tenemos en común más allá de todos nuestros modelos de pensamiento y de cosmovisiones y de cargas culturales y locales que bien Juan Pablo bueno para ir terminando nos queda muy poco tiempo me parece que no hay mejor no hay mejor final me parece que tiene muchísimo sentido esta conversación que estoy convencido que se te ha hecho tan corta como a mí creo que si uno valora el recorrido empezaba aparentemente una cosa muy muy concreta como tu práctica artística que dispara a cuestiones que hemos hablado creo que muy amplias como el tiempo la naturaleza la función de la tecnología pero que acaba me ha gustado mucho este plot twist final que has hecho que termina en el individuo y creo que es algo que es importante pensar también para pensar desde un lugar situado pero también centrar el individuo para hablar de esa idea de responsabilidad es decir desde qué lugar hablamos que también la idea de que las cosas cristalizan el individuo pero también creo que para descentrarlo un poco en la línea de lo que hablábamos de poder generar relaciones con y maneras de pensar conjuntamente no sé no sé si tienes algo que añadir Juan Pablo antes de cerrar ese giro tenía que ver con aceptar también las contradicciones y las dificultades o sea un proyecto como este tiene que ver con remediarnos y aceptar lo difícil de este escenario y lo necesario de de decir como dices tú de pensarse uno mismo en relación a todos los demás pero con una humildad de saber que todos estamos siendo parte de de esto bueno creo que se terminó el tiempo y quería agradecer de vuelta al festival agradecerte a vos y recomendarles que sigan con las próximas actividades del festival plus code que tiene un montón de contenidos súper increíbles y que le están poniendo un montón de energía y de pilas y está re buena la selección se han tomado muchísimo tiempo y muchísimo trabajo para para seleccionar proyectos puntuales y específicos y generar este pensamiento también en conjunto así que está buenísimo que puedan disfrutar de otras situaciones otros eventos y apoyar el festival un saludo gracias al festival y efectivamente que podáis seguir con las actividades del festival un saludo chau Gracias por ver el video.